Hola, ¿qué tal? Soy Aleman Brin. Quería darles la bienvenida a este primer episodio de una serie de tutoriales acerca de FL Studio. ¿Qué es el FL Studio? Es un DAW que significa Digital Audio Workstation, que sería una estación digital de audio. ¿Para qué me sirve el FL Studio? Sirve para crear música, desde cualquier género o estilo, desde electrónica, rock, cumbia, cualquier latino, música clásica, música para cines, en fin, lo que se me ocurra. Yo puedo usar todo tipo de instrumentos, vamos a ver cómo usarlos, cómo cargarlos, cómo trabajarlos, cómo escribir música y cómo trabajar cada sonido para después terminar mezclando y masterizando un track desde el principio, ya con calidad profesional como para salir al mercado. Además de esto, lo primero que tengo que entender es qué es lo que me presenta FL Studio una vez que yo ingreso. Primero, cuando yo voy a File y abro un archivo nuevo, tengo que entender para qué me sirven las ventanas, para que después mi trabajo sea muchísimo más fluido. Primero y principal, a la izquierda tengo todo esto grande que sería el buscador. Acá voy a tener todas las librerías de sonidos que yo puedo tener desde el FL Studio o desde afuera, es decir, todas las librerías que yo puedo descargar e instalar en el programa para yo después usar. Además de eso, tengo Channel Rack. El Channel Rack sería principalmente decirle al programa qué instrumentos yo voy a usar para la canción que yo voy a hacer. Y dependiendo del estilo, voy a usar X o lo que sea de instrumentos. Primero, el principal me arranca desde esta forma, teniendo cuatro instrumentos por defecto que son de batería. Un kick, tengo un clap que son palmas, el kick es un bombo, el hat que es un platillo y un snare que es un redoblante. Son sonidos clásicos como de una batería electrónica en este caso porque suenan bastante rudos. En este momento lo que voy a entender es que cada uno de estos van a ser los instrumentos de mi canción. Una vez yo elijo los instrumentos que voy a trabajar, les voy a decir qué es lo que van a tocar, es decir, la partitura de cada instrumento. Para eso me voy a ir a la segunda ventana, que es el piano roll. Es decir, primero elijo qué instrumento, después le digo a cada uno qué es lo que va a tocar y acá tengo el piano donde yo le voy a poner las notas. Una vez teniendo cada instrumento y lo que va a tocar, se lo voy a mandar a la playlist, que sería la hoja de ruta de mi canción. Acá yo puedo decirle cada instrumento va a tocar en qué momento y sobre qué otro instrumento también. A veces va a tocar solo, a veces va a tocar con otro instrumento a la vez, a veces va a aparecer uno después, todos juntos. Eso es lo que yo voy a definir dependiendo de la canción y toda la producción que yo vaya a generar. De esta manera me queda por conocer la cuarta ventana de las cuatro principales que tengo acá, que es la mixer. La mixer funcionaría como una mesa de sonido de cualquier sonidista, donde le voy a dar a cada uno de los instrumentos que yo puse un canal de esta mixer. Es decir, cada uno de esos sonidos va a estar sonando en uno de estos canales y cada canal yo lo voy a manejar de manera independiente, pudiendo ponerle efectos de sonido a cada uno de ellos, haciendo distintos procesos, que eso lo vamos a ver más adelante, desde delay, reverb, distorsión, compresión, ecualizaciones, una serie de procesos que vamos a ir aprendiendo en el transcurso de los vídeos y que le van a dar características particulares a cada uno de los sonidos. Pero lo principal que yo voy a manejar desde la mixer van a ser los volúmenes. Es decir, no es lo mismo tener todos los instrumentos tocando al mismo volumen que usar lo que serían las texturas. Es decir, saber que tal o cual instrumento va a sonar más de fondo, que tal o cual instrumento va a sonar más fuerte. Entonces a cada uno le doy su característica y su espacio dentro de la mezcla y dentro de la música en general. Entonces, de esta manera yo voy a tener organizado el flujo de trabajo de FL Studio. Arriba, en el medio, lo que voy a tener es el play, para darle play a cada patrón, es decir, a cada cosa de lo que yo voy a tener acá sonando. Darle play a la canción en general. Esto lo voy a ver en la playlist cuando yo le doy play. En este caso lo tengo vacío, por lo tanto va a ser play sin sonar nada. Tengo el play, tengo la pausa, el stop y acá en el número 130 que me aparece por defecto va a ser la velocidad o los bpm de la canción que yo vaya a tocar. Eso es principalmente y en líneas generales cómo funciona FL Studio. Vamos a saber también que trabaja por patrones. Por eso cuando yo lo abro y tengo en el channel rack, primero me aparecen esta serie de cuadraditos, que es lo que me van a indicar son los tiempos. Yo puedo optar por tocarlos como los cuadraditos así, como los steps, como los tengo acá, o mandarlos directamente al piano roll y escribirlos dentro de los cuadraditos que me manden acá. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para entender cómo es el flujo de trabajo teniendo en cuenta estos cuatro elementos. Vamos a iniciar un proyecto nuevo, le ponemos que no guardamos nada, me va a aparecer de esta manera y lo que voy a hacer es decirle al kick, por ejemplo, vamos a armar una base tradicional y bien simple. En este channel rack lo que tengo son cuatro tiempos pintados cada uno por separado de diferentes colores con cuatro cuadraditos en cada uno. Van a hacer la división de los tiempos. Entonces, si yo al kick le digo que toque en el primer tiempo de cada cuatro cuadraditos, lo que me va a sonar es lo siguiente. Vamos a agregar el resto de los instrumentos para armar una base simple y vamos a ver cómo funciona. Vamos a elegir el hat y lo vamos a tocar, supónganse, a contratiempo. Vamos a ver qué pasa. Bien, vamos a agregar el clap y el snare en el segundo y en el cuarto tiempo. Bien, eso sería una base sencilla, simple, con los instrumentos que ya me vienen por defecto. Una vez que yo le dije a cada instrumento qué es lo que va a tocar, digamos, qué es lo que veníamos explicando hoy, lo voy a mandar a la playlist, que es al mapa general de mi canción. Voy a tener seleccionado el pattern 1, que fue el que escribí recién, y lo voy a escribir en la playlist todas las veces que sea necesario y en el momento donde yo quisiera que aparezca. Bien, vamos a escribirlo cuatro compases, por ejemplo. Esto va a depender de la duración de mi canción. Si yo voy a hacer otro patrón diferente, no voy a poder modificarlo desde acá, desde el patrón 1, porque me va a modificar cada vez que yo lo vaya a leer acá. Por lo tanto, voy a tener que elegir un patrón nuevo. Entonces, me voy a parar con la rueda del ratón y me voy a mover hasta que me aparezca uno vacío. En el número 2, lo tengo vacío. Por lo tanto, voy a hacer, supónganse, un movimiento nuevo como para agregar al 1. Vamos a elegir el hat y vamos a tocarlo en todas las semicorcheas. Primero lo escucho solo. A ver si está bien lo que yo quería. Y ahora lo voy a pegar, lo voy a incluir en la canción. Entonces, siempre teniendo en cuenta que tengo seleccionado el patrón 2, me voy a playlist y lo pego en otro track. Entonces acá están conviviendo el patrón 1 y el patrón 2. Vamos a ver, si yo doy play teniendo este pat seleccionado, solamente se va a escuchar el patrón solo. Entonces tengo que seleccionar song, que es la canción en general. Ahora sí, le doy play y van a sonar el patrón 1 con el patrón 2 a la vez. Perfecto. De esa manera empieza a funcionar F del estudio. Ya con esto podemos hacer un montón de cosas. Ya podemos empezar a investigar, a hacer variantes y ya familiarizarnos con el flujo de trabajo del programa. En los próximos videos tutoriales vamos a aprender cómo cargar otro tipo de instrumentos para no tener siempre los mismos 4. Reemplazarlos, traerlos desde las librerías que yo pueda llegar a tener desde acá o descargarlos. O hacer un montón de variantes que me van a generar que yo pueda hacer la música tradicionalmente como la conocemos. Y no solamente basarme en 4 elementos percusivos. Hasta acá vamos a dejar, espero que no sea muy confuso. Todo es una cuestión de familiarizarse con el programa. No preocuparse, que esto lleva tiempo y solamente es práctica. Pero a lo largo de los videos tutoriales se van a ir familiarizando y vamos a ir incorporando conceptos. Como para que ustedes vayan conociendo el programa y pudiendo manejarlo normalmente. Para que puedan fluir en el trabajo y les puedan salir cosas mucho más creativas. Y puedan aprovechar lo que tienen en la cabeza y no trabarse en lo que me dice de complicado el programa. Y hasta acá los lineamientos generales de cómo funciona el FL Studio 20. Si les gustó espero que lo compartan. Los espero en el próximo video tutorial. Muchas gracias.